Que en la forma de agarrar el taco se conoce al tragón, Salvador Santiago y Arturo Ábalos lo saben bien. Sin embargo, lo que mejor saben hacer es preparar tacos al pastor con su receta familiar en la taquería Andrea, ubicada en Aragón. Con 10 y 9 años de experiencia en el establecimiento, Salvador y Arturo hacen una perfecta mancuerna. Con movimientos sincronizados inician el proceso de elaboración. Salvador rebana alrededor de 5 kilos de cebolla y a pesar de su experiencia todavía sufre algunas complicaciones. ¿Alguna vez no se rebanó el dedo? Sí, como todos, ahora sí que el que no está aquí era no se rebanó. Sobre la mesa están listos 5 kilos de cabeza de lomo y de papada de cerdo para ser adobados y comenzar a darle forma al trompo. Primero, un trozo de piña en la base para que la carne no tome un sabor a fierro. Un puñado de cebolla y uno de carne. Operación que repite una y otra vez hasta agotarse los ingredientes. Mientras avanza en esa tarea, peina al trompo con el cuchillo de briozofilo para quitar excedentes. La escultura toma forma poco a poco. El trompo se coloca en su lugar. El fuego se debe controlar adecuadamente y a cada minuto para que no queme la carne ni la deje cruda. Las salsas también juegan un papel fundamental. Salvador tiene la sazón ideal y el toque perfecto para elaborar guacamole y salsa de chile de árbol. El brioso cuchillo reaparece nuevamente para rebanar la carne. Sobre pares de tortillas que previamente se calentaron en la plancha, Salvador coloca carne, cebolla, cilantro y piña. Con unas cebollitas y yo así que subrefresco, así que al gusto del cliente. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Enrique Romero, Notimex.